El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, y el oficial jefe del país del Banco Centroamericano de Integración Económica, Mario Chacón, firmaron un convenio en el cual se aprueban 470 mil dólares para realizar estudios que determinen la factibilidad para la construcción del Complejo Judicial en Buenos Aires de Punta Arenas. El proyecto se realizará para la construcción de un edificio para la morgue judicial y la clínica médico forense, donde se brindará el servicio de patología y medicina legal a los pobladores de toda la región brunca, y la otra edificación para los tribunales de justicia, donde se centralizarán todas las oficinas judiciales, de las cuales algunas en este momento operan en locales alquilados. El magistrado Cruz Castro resaltó que esta posibilidad que se abre para que tengan financiamiento en la construcción de un centro médico forense con morgue incluida aquí en la zona sur, es un primer paso para tener opciones de otros complejos en diferentes partes lejanas del país.